Esto es Radar Noticias desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el medio en donde tú estás enterado, Radar Noticias, todo lo que ocurre en la entidad geográfica de Chiapas, Radar Noticias. Comenzaron con Nadia, en cualquier momento y en cualquier lugar que tenemos malamente catalogada nuestro oficio como de riesgo. A ustedes, los de la lente, a ustedes, los de la palabra, los de la pluma, los de la computadora, pues, a ustedes les dijeron, si se meten con asesinos como yo, hijo guate, esto les va a pasar. Esta mañana, pues, venimos muy indignadas, muy consternadas las mujeres, sobre todo por este íntuple homicidio que hubo en la Ciudad de México, en la cual, tristemente, pues, leemos una realidad, ¿no? Por cada hombre asesinado, hay cuatro mujeres asesinadas, violadas, torturadas, se trata de cuatro feminicidios, ¿no? A toda vista, ¿no? Porque, como ya se sabe, es chapaneca, es hija de una poeta, una poetisa chapaneca, comiteca. Los que nos dedicamos al periodismo podamos hacer algo, ¿no? Para que eso no se repita. Es el sentir de periodistas, camarógrafos y reporteros de diversos medios de comunicación, quienes alzan la voz en protesta y repudio al asesinato de compañeros reporteros encontrados muertos en la Ciudad de México. Con los rostros de los reporteros que perdieron la vida, el fin de semana piden mayor respeto para ejercer la libertad de expresión en todo el mundo y principalmente en México. O sea, San Cristóbal era como un lugar alejado de todo, ¿no? Que no nos estaba afectando. Lo que pasara, éramos como una isla y ahora está bien cerca, se siente bien cerca y ya no es tan fácil hacerse, güey. O sea, ya es bien importante que nos sintamos parte de ese país que está cayéndose y que se está deshaciendo, ¿no? Pararlo de algún modo, ¿no? Esta marcha fue para exigir castigo a los responsables del crimen de los compañeros Rubén Espinosa, quien colaboraba para la revista El Proceso, Nadia Vera, activista YoSoy143 del municipio de Comitán, Chiapas, así como otros más, sus cuerpos se encontraron sin vida. Esto es Radar Noticias, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el medio en donde tú estás enterado. Radar Noticias, todo lo que ocurre en la entidad geográfica de Chiapas. Radar Noticias.